Me contemplo por la orilla del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el por qué. Nunca la perfecta niña ha sido, de vuelta al agua he venido, es duro y lo intentaré. Una y otra vez, cada ruta que hay, sendas que tome, me regresarán al lugar aquel donde anhelo estar y no hay que ir jamás. Es el punto en que están cielo y mar me llaman, y yo qué sé, cuán lejos es, si el viento en mi vela de acompañarme. Un día sabré, y si voy, ignoro, aunque tan lejos voy. Yo sé bien que todos en la isla, son felices en su isla, por designio todo es. Yo sé bien que todos en la isla, cumplen bien sus papeles, el mío es rodar tal vez.